Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Hoy tendremos una emisión especial dedicada a la participación cubana en los Juegos Deportivos Brics que acontecerán en Kazan desde el 12 de junio y hasta el 23 del presente mes. Pero antes de entrar en la materia fuerte, o sea, en el plato fuerte de esta sección, la participación cubana en esta fiesta multideportiva, me detengo a explicar, por supuesto, qué consisten estas competencias Brics. Bueno, los Juegos Deportivos Brics, por supuesto, aquí participan aquellas naciones que conformaron el bloque económico Brics fundado en el año 2009, o sea, compuesto fundamentalmente por aquellas economías emergentes con la idea de, por supuesto, aliarse política y económicamente. Originalmente integraron este bloque Rusia, Brasil, India, China, Sudáfrica y también después se han sumado otras naciones junto también a estos Juegos. La primera edición, ya lo decía, se fundó en 2009, en tanto, los primeros deportes, el primer deporte específicamente que estuvo presente en estos Juegos fue el fútbol en el año 2016, ya después se fue haciendo habitual y hoy la competencia tiene carácter anual. Ahora, ¿qué novedades trae? Por supuesto, la edición de 2024, pues se espera que unos 5.000 atletas intervengan de 97 países para ser exactos. Incluso la delegación anfitriona va a estar representada por unos 1.000 competidores. Cuba es la gran noticia. Va a asistir en calidad de invitada y va a concursar en tres especialidades por ese orden. Primero en Gusú, esta arte marcial que ya tiene muchísimo desarrollo en nuestro país. Incluso se cuenta con una escuela cubana de Gusú. Después va a participar en el balocesto y concluye en el fútbol. Incluso en estas dos especialidades va a estar presente en la modalidad FIDIGITAL. Yo les recuerdo que combina, por supuesto, el entorno físico con el digital y después se suman ambos rendimientos y la ubicación final. Esto da el resultado en ambas especialidades. Ya lo decía, es un gran paso de avance que Cuba asista a estos Juegos Bris, pero además van a estar presentes 27 deportes. Estará, además de los que habíamos mencionado, se concursará en boxeo, en tradicionales como judo, en el atletismo, la natación, pero por lo pronto nuestra delegación estará en esas tres especialidades que habíamos hablado. Precisamente que Cuba asista, esto nos habla de la filosofía que tienen estos Juegos, que es construir puentes de amor, incluso fomentar a través del deporte, la cooperación económica, también política, entre todas las naciones que forman el Bris y las invitadas. El deporte que siempre se ha visto como cultura, como expresión de las relaciones de la sociedad y otra vez va a ser protagonista durante estos días en la ciudad de Kazan, que a propósito, los Juegos van a ser la antesala de la cumbre del Bris, que tendrá lugar en octubre. Y precisamente en estos momentos acontece el Consejo de Ministros Bris Plus, donde interviene el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Estábamos viendo la noticia y fundamentalmente es integrado por estos países que están presentes, o sea, los fundadores del Bris, sobre todo China, Rusia, Brasil, reiteramos, India y Sudáfrica. El deporte estará de fiesta hasta el 23 de junio. Ya está, nuestra delegación está llegando rumbo a Kazan. Partió con un recorrido, digamos, bastante exhaustivo. Primero a Caracas, después a Tambul y luego a la ciudad de Kazan. O sea, el destino donde acontecerá esta fiesta multideportiva. Y desde Cuba Debate los mantendremos informados. ¡Gracias!